La luna de repente nos habló, que hacen algo antes, me gustaría saber si esta ciudad tiene más luz. ¿Por qué no hacéis por mí fotografías por las esquinas de Dios? Y así tendréis mi admiración. Y empezó aquel rumbo incierto, entre oficinas y cemento. Y un jamón, muy caldo, muy lleno, tan solo me encora lejos. Y el mar se nos bebía el sol como una yema tibia, fue necesario anular la escurrida con un buen flash. Y la voz de carnaval fue, surge entre dos contenedores y el esparzo del mar. Hasta el saludo se vuelve más. Nunca he sido un libro abierto, me han escrito buenos cuentos. Y si quieres, ahora, que el tiempo empieza a recitar el nuestro. Y si no hubiera nadie por las calles, nadie por las calles. Y si no hubiera nadie por las calles. Que poco importaría, viva qué optimista que me ponga algunas tardes. Si hay por ser por lo tanto de su amor. Y que va a ser más chicas, solo tú y mis vías en la piel Sentado sin pensar, vayas de seguridad Era el estreno de una secuela de la casa Oh, ya dirás que dirás, si piensas que estamos de más Y el contexto, ¿de dónde sale esa luz? O es que no ves esa luz Y la luna nos dio el cuello Y la luna nos dio el cuello Y la luna nos dio el cuello Deberías y deberías ser posible Y si, debería ser posible Y si, debería ser posible Lo demás Tan solo Cristo